El lunes 9 de marzo de 2020 millones de mujeres se sumaron a la convocatoria del Día sin Mujeres. En las calles, transporte público, escuelas y centros de trabajo es notoria la ausencia de mujeres. En algunas estaciones del metro se registraron largas filas las máquinas de recarga ante la ausencia de taquilleras. El paro nacional del género incluye todo tipo de actividad, incluidas las redes sociales. El cese de actividades por parte de las mujeres se produce tras la convocatoria de organizaciones feministas a realizar un paro nacional este 9 de marzo ante el incremento de feminicidios en México y muestra del hartazgo por la impunidad. La iniciativa compartida en redes sociales a través del hashtag Un Día sin Mujeres o Un Día sin Nosotras tiene la premisa de ¿Qué sería de este país sin las mujeres? ¿Qué pasaría si tuviéramos un día sin mujeres? De acuerdo a las organizaciones feministas se eligió realizar el paro nacional este 9 de marzo, y no el 8 que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, porque así es más significativo parar por ser un día hábil. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, asegura que en México son asesinadas 10 mujeres cada día, es decir, 1.006 feminicidios son perpetrados por razones de género.